Y baila este ritmo con Perícano Hay un nuevo ritmo, un ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Y se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar Y ritmo sencillito, ritmo fácil Pa' tocarlo, pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo de la cumbia Libia de mi tierra, para ustedes Pa' bailar mi ritmo, necesitarás Mover las caderas, sin perder compás Hay tan fácil bailarlo, se divertirán Los chicos y grandes, todos por igual Ritmo sencillito, ritmo fácil Pa' tocarlo, pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo de la cumbia Libia de mi tierra, para ustedes Y ritmo sencillito, ritmo fácil Pa' tocarlo, pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo de la cumbia Libia de mi tierra, para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!